Así es un batazo de Juan Diego Nieves, el barranqueño que demuestra todo su talento en el equipo de las Fuerzas Armadas de Cartagena, donde fue seleccionado para participar en el torneo de la Candelaria de esta ciudad, siendo uno de los más competitivos del país. Juan Diego fue seleccionado en el Aponi Béisbol de Medellín y pues allá se contactaron para poder representar, junto con otros dos participantes, pero que por motivos de colegio no pudieron asistir a la Copa Candelaria de acá de Cartagena. Juan Diego es un niño de 11 años, se estudia la normal, desgraciadamente los jugadores santandereanos, especialmente Barranca, pues no tienen ninguna herencia en campeonatos nacionales porque la Liga de Béisbol de Santander, que tiene sede en Barranca Bermeja, pues es totalmente de papel. Entonces, los niños barranqueños, de Girón, de Puerto Wilches, donde hay equipos, pues simplemente se dedican a reforzar a otros equipos. Juan Diego Nieves logró ser visto por este club de Cartagena gracias a sus buenas participaciones en torneos de orden nacional con su equipo Isótopos de Barranca Bermeja. El comportamiento de Juan Diego ha sido bueno, pues no hay excelente porque en la categoría de ellos nunca es excelente, pero está dejando en alto toda la gente santandereana, toda la gente del béisbol de Barranca Bermeja. Y pues los equipos ya me preguntan, ya me preguntan por jugadores santandereanos que, como son a nivel nacional, no tienen ningún contacto, pues las otras ligas aprovechan para escribirlos con ellos. Esta promesa del béisbol de la ciudad seguirá participando en estas competencias con este club de béisbol de Cartagena en busca de lograr el sueño de ser béisbolista profesional. Gracias.